Pasada las 12 de la tarde del día viernes, se dio inicio al esperado traspaso de mando de Berta Torres al reciente designado intendente Francisco Sánchez, en donde el Salón José Joaquín Vallejos de la Intendencia estaba ocupado en su máxima capacidad. Luego de la entonación del himno nacional, se procedió rápidamente a la firma de actas para concretar el traspaso. Posteriormente, funcionarios públicos le entregaron un reconocimiento a la ex intendenta, la cual expresó su gratitud a aquellos que la apoyaron en su labor. Sepan ustedes que me voy con la frente en alto, con la grata sensación del deber cumplido, que si he derramado una lágrima en estos días de despedidas, es porque aquí dejo un grupo de amigos, a los cuales aprendí a querer y a admirar. Pero la vida continúa. Bueno, les insto a que sigan adelante, para que con su aporte y el del propio intendente Francisco Sánchez Barrera, a quien hoy han entregado el cargo, hagan de Atacama, un hermoso lugar donde vivir. Ya en la mitad de la ceremonia se pudo ver a un entusiasta intendente, donde Francisco Sánchez expresó lo importante que para él era esta designación y su compromiso con la región de Atacama. Bueno, hay mucha emoción, mucho deseo de empezar a trabajar cuanto antes. Ya hemos estado en conversaciones con todos los directivos de la región, con los gobernadores, con los seremis. Estoy interiorizándome esto de la marcha de la región y yo creo que durante este fin de semana vamos a seguir trabajando duro para ya el martes salir con nuevas tareas asignadas. A la ceremonia asistieron los gobernadores de las provincias del Huasco, Chañeral y Cubiapó, los cuales le entregaron todo su apoyo al nuevo intendente. Y estamos encantados de poder colaborar. Nos ha llamado a construir, a trabajar en construir los sueños de los atacameños, en impulsar la actividad económica y en levantar obviamente nuestra región. Muy contento con el nombramiento del presidente Sebastián Piñera. Estamos todos a disposición, siempre del presidente. Y esta es una designación que ha hecho con todos los antecedentes que se le han entregado. Y colocarnos a disposición del nuevo intendente, Francisco Sánchez, para trabajar para la región de Atacama. Nosotros vamos a estar a disposición de él, colaborando activamente, como lo ha pedido el presidente Piñera, con la finalidad de que todas las provincias de la región de Atacama se conviertan en la tierra de oportunidades que todos queremos. A la salida del salón nos encontramos con Berto Torres, la cual nos entregó las siguientes declaraciones. Yo estuve gobernando, yo estuve en ejercicio, hice todo lo que tenía que hacer, por lo tanto siento que hice lo que, de acuerdo a mis principios y a mis criterios y a mi formación y valores, hice lo que tenía que hacer. No estoy en campañas electorales, por lo tanto a lo mejor para ustedes los medios eso les llamaba la atención. Pero si ustedes van a las cifras de reactivación económica en la región, la hay. Pese a que recién hoy Sánchez asumió sus funciones, ya les encomendó tareas para este fin de semana largo a su gabinete. Estos tendrán que entregarle una minuta el día martes con los puntos prioritarios de cada sector. De esta forma se cierra un capítulo y se abre otro, que busca entregarle estabilidad al gobierno regional de Atacama.